Campesinos y ambientalistas nicaragüenses protestaron el martes contra la construcción de un canal interoceánico en el país. Pobladores de distintas comunidades asentadas sobre la ruta del canal sortearon obstáculos y evadieron los intentos de las autoridades para impedirles llegar hasta la Fonseca, un poblado remoto del centro-oeste del país que desaparecería a causa de la obra. La manifestación tomó impulso con la presencia de la activista nicaragüense Bianca Yager, ex esposa del legendario músico Mick Yager. Es muy importante para mí estar aquí porque yo soy nicaragüense y porque para mí el lago, nuestros recursos naturales son extremamente importantes y porque pienso que debemos luchar, debemos de hacer todo lo posible, tenemos que luchar pacíficamente contra el gobierno de Daniel Ortega para que no siga con el proyecto del gran canal interoceánico de Nicaragua. Los inconformes exigen la derogación de la ley que autoriza la empresa china HKND la construcción del canal y su administración por 50 años, prorrogable hasta 100. Activistas estiman que entre 30.000 y 120.000 personas serían desalojadas de sus tierras a causa del proyecto.